¡Oh! ¡Pues esto! ¡Tu turutuuu! ¡A tu vida! ¿Así que maté un dragón? A mi da un modo de diferencia tío Sí ¿Pero por qué hay dos? ¿Dos? Sí, hay dos dragones He matado uno y ya tengo que matar a otro Ah, sí, ya Conmigo ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah no! Mira, mira, mira como me está dejando tío Mati un minuto Creo que fue que tienes que suscribirte Quiero decir eso Si no, ya había Ahora vemos más el vídeo No, cuando te sale algo ahí ¡Ping! Es que ya ha terminado Es cuando yo le había hace 9 ¡Uff! Sí, para... 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 para el vídeo tío, ¿no? Joder, mira como es la... Mira, da menos lag eh tío Da mucho menos lag Aquí voy a usar este Ya tengo boy ¿No lo meten en el dragón? Uuuuuhuuu Dios qué super rápido Cómo... ¡No fue arco! Mucho arco, no d el niño ya no no ni la bola si da agua y me han tirado ahí, lo voy a poner con una blanca ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Fuera! Pío, estoy ya más de un minuto Yo creo que tiene que suscribirte o algo así Porque no hay un minuto ¡Niaga! 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 ¡Aaah! Pío, me asistí, hambre te oí ¡Niaga! 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 ¡Oh! ¡No golpes más! ¡No golpes más! ¡Niaga! ¡No golpes! ¡No golpes! ¡No golpes! ¡Venga, tenemos una espada infinita! ¿Una espada infinita? ¿Qué te da una espada infinita? ¿Con un beso? ¡Niaga! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Ya se llega ahí abajo! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta caigo! ¡Ole, ole! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Esto no mete en mí! ¡Esto sí que lo mete, eh! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Oh, sí! ¡Lo veis! ¡Sale un portal! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Oh, sí, qué bonito! ¿Cómo un huevecito? ¿Dónde? ¡Oh, es verdad! Te da un huevo, ¿no? Y con este huevo, ¿qué haces? ¡No, no le da! ¡Oh, mierda! ¡Hagá hacerlo con un pistón! ¿Y qué haces? ¿Se hace un terror de dragón? ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera! ¡No! ¡La vela! ¡A ver, coge una vela! ¡Coga una vela! ¡Tío, coge una vela! ¡A ver! ¡Tío, me vuelve al mundo! ¡Ooooh! ¡Ha pasado mi vela! ¡Toma! no le he pasado esto es lo mejor si 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 ya 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 bueno esto ha sido todo hasta luego amigos despierta hay que dejar primero los créditos es que se te aplica de un hombre adián hippie toma ahí adián hippie yo estoy curando en el riesgo pero porque yo me ha dado el tramo eso es trampa eso es trampa y va a tener una mierda en papelado todo en cosa en inglés